Bueno señoras y señores, bienvenidos un día más. En este caso con Graves en la jungla, el señor del puro, el señor del oeste. ¡Hostia! Y un gran Nautilus que acababa de forzar el flash de Thresh. Y esto gente, tenemos que recordar que hasta el minuto cuatro y medio más o menos podremos intentar abusar de esto. De hecho, hay una cosa que quiero hacer que es guardear los picuchillos de Graves. ¡Pero, pero, pero! ¡Aquí viene otro! ¡Hostia! ¡Qué lástima no haber estado cerca! Pero creo que le podemos invadir toda la jungla. Le podemos invadir toda la jungla y se tratará de que después él no me invada la mía porque supongo que él va a querer invadirme la mía, ¿no? Podría hacer también una cosita, que es ir de bufo a bufo sin que me vean y me la encuentro allí. El problema es que no tengo guard. ¿Creéis que va a invadirme directamente mi bug jungla? Está en modo canalla. Creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer entonces. Míralo, míralo. Aquí está. Vale, le hemos quitado los pequeños todos. Esto es muy bueno. Porque no tiene smite. Si no te tengas smite, significan cosas chingonas. Muy agresivo este gameplay, ¿eh? Pero lo tenemos que hacer, gente. ¡Ay, Swade! Buena, 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 buena. Vale, tengo pocos segundos para robarle también el azul, ¿vale? Este... Este king tiene que llorar. Tenemos que hacerlo llorar, ¿vale? Está viniendo para aquí. Voy a tener smite también. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Que estemos haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, y yo creo que ahora que le hemos jodido tanto, 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 es momento de hacernos nuestra jungla entera del tirón tranquilamente y ponernos fuerte. Porque ya no tenemos que sacarle más de la partida, ¿vale? Ahora se trata que nosotros aún no hemos baqueado, por lo tanto. Aunque muchos podéis pensar, ¡Wow! Sigue invadiendo. No le dejes jugar. Paciencia. Dejadme trabajar. Dejadme cocinar. Porque si ahora yo mismo me hago un full clear entero, gente. Me hago un full clear entero. ¿Vosotros sabéis lo fuerte que voy a estar respecto al Kayn para seguir invadiéndole? Pero cuando ya mi jungla esté farmeada. Así que poco a poco, gente, iremos haciendo esto. Por cierto, tengo una Elise en top lane. En pocas se habla. Confío en ella más que en mi madre. Así que estoy contento. Bueno, gente. Momento de chilear, ¿vale? Momento de chilear. Música del oeste. Y nos vamos a hacer nuestro queridito full clear. Música del oeste. Me ha robado del azul. Pero podemos vaquear. 1200 de oro. Vamos a vaquear con nuestra daga dentada tranquilamente. Y ahora sí, gente. Que va a empezar... Que va a empezar la juerga, gente. Vamos a pillar la daga dentada. Un ping ward. Y nos vamos para la parte superior del mapa. En medio... Syndra tendrá flash aún. En top lane el problema es que la Elise me aporta muy poco. Porque aún se lo va a limpiar. Cualquier otro campeón en top lane podría campear la Elise, ¿sabes? Pero... Que justamente... Que bueno, le está metiendo una paliza. Es una... Parece que va a ir a D, ¿no? Supongo. No lo sé. De momento lo que quiero hacer yo es ver que está disponible... En la jungla de game. Y depende de cómo... Ay, ay, ay. Y ya lo siento, hijo. Si no, lo mataba yo. O uno o otro. Vale. Venga. Otra kill más. Hay teleport. Así que toca correr. Toca correr, gente. Porque yo no me quiero que... Me quiero comer un stun de Syndra. Eh... Yo me tengo que ir, ¿eh? En plan, es que no lo puedo ayudar de ninguna manera. No, tiene ulti. Igual le podría haber ayudado. Pero me voy a hacer mi full clear, gente. Yo no voy a ir a luchar eso. Creo que nos tendríamos que haber ido todo. Se ha quedado a pelear. Yo ya lo siento. A ver, es que no... No lo veo claro yo. No tengo habilidades. No tengo flash. Y no quiero perder. No quiero perder esto. Igual era una doble, ¿eh? Pero es que yo ya había... Ya me estaba pirando ya a volver para que se fueran tal. Lo típico, ¿sabes? Llego, se van para atrás. No pasa nada que se muera. Hemos pillado mucha ventaja. Mi botlane también va ganando. Prefiero seguir controlando como el mapa. Al final Graves es más como Small Wins. Entiendo de que esté enfadado conmigo. Sorry. My bad. I... I... Didn't trust. Aunque creo que he hecho la buena decisión. Le vamos a decir esto. A ver si se siente mejor. No. 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 Vale Muy bien Una kill más El exhaust Es demasiado bestia No puedo contra el exhaust Probablemente tendré que Backear aquí Ahí está el cangrejito Que es lo que me quiero hacer Antes de seguir luchando Es importante entender que Somos un campeón sin CC Y cuando el enemigo se queda Como muy protegido y tal Es muy fácil perder el tiempo Entonces a mí me gusta siempre Estar haciendo cositas Nunca parar Porque sigue cerdo Que si me quedo Igual puedo conseguir algunas cosas Que ahora mismo No estoy consiguiendo ¿No? Por ejemplo El kineste está tocado Etc, etc, etc Pero Si yo voy farmeando Sé que me voy a poner siempre fuerte Se lo carga el snoutilus Perfecto Yo tampoco me quiero acercar más de la cuenta Y tenemos ya directamente para el ítem Así que vamos a hackear Y después nos hacemos otro full clear Muy bien Pues ya tenemos el youmu Que es como el gran core del señor del puro Y ahora toca Otro full clear para abajo Tranquilamente Vamos a ir controlando la partida poco a poco Fijaros en la diferencia de farmeo Entre Kayn y yo Puedo parecer ¿No? Que al final sea algo En pleno Vas 1-4 0-4 No es mucho tal Pero Llevo una de farmeo Que el kin no está pudiendo jugar Ya os digo En esta partida quizás Podría haber ido Con más kills Si hubiera forzado un montón Pero es que a mí el grace Me gusta jugarlo farmeando Controlando el papa Consiguiendo pequeñas victorias Porque si no Lo que me va a pasar En muchas partidas Que me ha pasado también Es que Me pongo a forzar Me pongo a forzar Y al final Termino no farmeando Termino no pillando nada O un par de asistencias Y entonces Si ya no soy fuerte El que va fuerte Da el shutdown Y yo no puedo cargeler la partida Pero si Yo siempre voy entrando En las peleas Que voy a ganar Y sigo farmeando Y manteniendo un buen Buen firmeo Hay un momento Donde la partida va sola Y esto es un poquito Lo que Lo que busco Con este campeón Controlarlo todo Y abajo Está pasándolo mal La tristana Con lo fuerte que iba Ahora mismo Yo no puedo Ir a ayudarla Porque no tiene vida Así que Vamos a hacer Todos estos campamentos Después lo bueno Es que a Efelius Con una W Le jodemos entero Ahora es que En lugar de perseguir Al 3 Y no conseguir nada Yo le dejo hacer Me hago mis campamentos Y ahora Ahora sí Que la paciencia Tiene una recompensa Porque yo ahora Me he farmeado Toda la jungla Es decir Ahora no tengo Ninguna preocupación Para seguir farmeando Entonces ahora es cuando Yo puedo robar jungla Puedo hacer un dragón Puedo gankear Puedo hacer Mil historias distintas Que me dan Y me dan una recompensa Muy grande Así que En este caso Pues va a ser El dragón Y vamos controlando La partida Poco a poco De momento Mis carries Están haciendo También muy buen Trabajo Así que no No tenemos Ninguna prisa Para acelerar La partida Tengo mil de oro Puedo luchar Un poquito más No hay ningún problema Perfecto Matamos a este señor La W Es que le hace Demasiado counter En medio están muy tocados ¿Vale? Así que podemos También plantearnos Ir allí Pero Por el camino Yo me entretengo Vamos a buscarlo A este señor Igual se está Farmeando la jungla No lo sabemos Aquí está Los lobos pequeños Como que se han quedado Medio bugueados Así que de momento Los vamos a dejar aquí Vale Y la kill para mí Es de Narnia Y vamos a vaquear Otra vez En una partida Muy muy controlada La verdad es que El equipo también Está jugando bien Voy a jugar Con las Con las tabis Gente Cuando En una partida Se va tan bien Un elemento defensivo Es muy bueno Porque es como Ahora mismo Ellos van mal Y por lo tanto No tienen mucho daño Entonces si yo voy Con las tabis El afelios Y el kane Y el gunplank De hecho Me harán cosquillitas Fijaros que voy top farm De la partida Para que os hagáis una idea De lo que os decía Del farmeo Y tampoco es que no esté Teniendo impacto Simplemente que no estoy Peleando 24-7 Muy bien Quiero también El cangrejito Cuando pueda Media y acción El kane De hecho Arriba lo queríamos Nos gustaría matarlo Me jode esto Me jode esto La verdad Me ha pedido perdón Pero me jode Voy a medio El gunplank Se ha pirado Al final Uff Se muere aquí Puede saltar No he dado con la R Al Thresh No he dado con la R Al Thresh Aquí No me gusta lo que ha pasado Hostia Que mala suerte Creo que se muere el kane Con los minions No Eran los orbes Era el daño de los orbes Pero bueno Alguna tragedia Tenemos que tener también Estaba saliendo Todo muy bonito Todo muy bonito Bueno Vamos a pillar también Otra agadentada Vamos a ir a por el coleccionista Ya Y mi equipo se va a hacer el heraldo Así que No me necesitan Para hacer tampoco El heraldo 122 minions a 40 Literalmente le estoy sacando El triple El triple El triple Soy nivel 10 también Ahora el 11 mi R Va a empezar a pegar mucho Sobre todo cuando tenga el collector Es muy fácil conseguir kills Con la R Porque entre que pega mucho Y que Como que hace El execute final Se nota Ahora creo que la felios Va a querer derrotar para abajo No lo sé Voy a venir a cubrir esto Igualmente Quería darle a la torre rápido Con el Swain Pero no me ha entendido Si le dábamos a la torre rápido Después petábamos al Gunplank Muy fácil Pero No me ha entendido Y no le he dado un básico Bueno No tenemos muy buena sinergia Él antes quería pelear Yo no Ahora yo quería pelear Él no Al final Muchas veces No es que haya una jugada Correcta O una incorrecta Es que Se tiene que hacer Todos la misma Vale Ha matado el a felios Pero ha gastado el flash Y se ha suicidado ¿Qué iría a hacer yo aquí? Voy a intentar proteger El shutdown de la torre de top Es que no voy a poder pillar No voy a tirar el Yomu Por si acaso llego Pero es que No voy a llegar Uff Que intensa esta batalla Todos los enemigos están abajo Así que Puedo pushear esta sin problema Voy a robarlo todo Voy a empezar por los lobos Que siempre como lo más peligroso Porque está Muy cerca de la base del rival Están peleando mucho mi equipo Voy a aprovechar para farmear Ellos igualmente tienen que vaquear Yo si voy para allí Voy a llegar tarde Si no ha farmeado Aunque al final Ahora mismo soy la persona Con más experiencia de la partida En el momento en que tenga El coleccionista Simplemente tengo que reventar Una teamfight Con todos los medios Para hacerlo Tengo 1500 en el bolsillo Vale Es decir Soy fuerte Pero tengo que tener cuidado Vale Vale Perfecto Me centro sobre todo En que en 3 no me pueda dar los ganchos Más que en pegar Me centro sobre todo En pegar una barbaridad Ya terminamos de farmear esto Mientras reviven los enemigos Y después Baqueamos Y ya compramos Vale Vamos a baquear 183 minions Minuto 19 Voy volandísimo Volandísimo Pero volandísimo no Lo siguiente Voy a pillar una espadón Que voy a tener una DAD Que no va a tener ningún tipo de sentido Y ahora ya quiero seguir sacando torres Sacando torres Y dejando todas las oleadas pushadas Que no puedan Que no puedan jugar Gente La siguiente va a ser una sanguinaria Con la sanguinaria voy a poder hacer un punto de cosas Esquivamos aquí Esquivamos aquí Matamos Hostia Hostia Me he centrado tanto en pegar Que no he visto mi vida Oh my god Pues buen shutdown Que le acabamos de dar a Syndra Nos ha reventado De una Q Y una R Claro Había gastado Había metido tantas Tantas Qs en el suelo Que el de la R Me ha reventado 700 de daño Me ha hecho solo con la R Uf Que palizón Y mira que no me ha dado la E Yo digo Sin la E no me mata Pues si 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 Que me ha matado Que barbaridad Pues igual tendré que hacerme Algo de MR Pero es que me gustaría Hacerme primero este item Están remontando bastante la parte Assemble Se han pillado muchos setups Fijaros que en nuestro equipo No hay ningún shutdown Esto significa que Tienen mucho oro ganado No lo digo en broma Tienen mucho oro ganado De shutdowns Ahora tienen shutdown de objetivos Eso si aún Pero que una ferroga Más como esta Y se puede ir de mal De madre Sobre todo lo importante Es que mientras yo vaya bien Es que yo voy muy bien Gente Va a ser difícil perder Voy a intentar tirar La torre de De top lane Me queda un minuto A un pal Me queda un minuto A un pal dragón Mira aquí está Aquí tengo Pego demasiado Y me voy con el equipo A luchar eso Vale Suena aquí con la ulti Va a hacer mucho daño Voy a aprovechar Para flanquear Gente Voy a flanquear Una barbaridad Que la felix No se entere Que estoy por detrás Y ahora le metemos aquí Y el 3 se ha muerto También Se ha muerto Porque el Con la W El collector Como tenía poca vida Con el collector Lo hemos reventado Vale Que se hagan ellos El El Nashor Porque yo quiero tirar Dragones Quiero tirar Corros aquí A ver si está el rojo Lo he matado Pero he muerto Bueno Vamos a matar Todo el mundo Quizás Vamos a ver Me falta un poquito De mecánica Con el campeón Es decir Se nota que no es mi main Se nota que no es mi main Vale Vamos a hacernos Claro Es que ahora tenemos Podríamos hacernos incluso Arco escudo Para tener ese escudo Que nos ayude Porque Podríamos pillar Contra Syndra Pero es que claro Contra el resto No nos ayuda Creo que sí Que me voy a hacer arco escudo Aquí el Lord Dominic Al no tener tanques No creo que lo necesite Preferido Este ya es un ítem Más o menos defensivo Creo que entre estos dos ítems Voy a poderme meter Entre medio Todo el mundo Sin ningún tipo de problemas Tiene una compo Que escala Muy muy bien Así que Cuidado Mi equipo tiene que vackear De hecho Yo voy a hacer jungla Mientras tanto Ya le meto ahora mismo A mi jungla Que no tiene Mirad 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 Un campamento Menos Cuatro básicos Me duró un campamento Literalmente Cuatro básicos Ya Tristana Se hace la otra parte De la jungla Este bicho Pega más De lo que parece Ahora ya con la sanguinaria Me curo muchísimo Con los minions También Cuidado aquí No queremos que nos dé nada No puede cogerla Por la Por la W Y esta Estoy full vida otra vez Vale Síndra que no tiene la E Ya podemos luchar Me centro siempre en esquivar Primero esquivar Después atacar Me ha dado ahora Me ha dado ahora Mientras esquivaba Me ha dado ahora Mientras esquivaba Me la saco 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 ¡Gracias!